Muy buenas noches, señores copropietarios de la televisión del municipio de Zapatoca, Cablemío, paso a hacer un informe de las actividades que se han realizado durante estos días. Estuve en la ciudad de Bogotá resolviendo dos situaciones especiales por las cuales fui convocado por la Autoridad Nacional de Televisión. La primera situación, la cancelación de la licencia de la televisión comunitaria que se había solicitado hace cerca de más de un año y hasta ahorita en este mes pasado se logró que la Autoridad Nacional de Televisión otorgara la cancelación de la licencia que teníamos como televisión comunitaria que era uno de los pasos fundamentales para poder llenar los requisitos para hacer televisión por suscripción. Afortunadamente pues logramos esa situación y la otra fue un requerimiento que se hizo por un proceso administrativo que se abrió, que abrió la Autoridad Nacional de Televisión a la televisión comunitaria del municipio de Zapatoca. Este acto administrativo es algo que tiene que ver con una situación que nosotros ya habíamos ido a Bogotá en el mes de diciembre y habíamos dejado radicados los documentos y habíamos hecho efectivo el pago de los dineros que la Autoridad Nacional de Televisión así tuvo bien discriminar. Eso fue el último pago que se le hizo año pasado por cerca de 2.500.000 pesos con el fin de quedar a París Salvo con la Autoridad Nacional de Televisión. Estamos a la espera, yo radiqué los documentos con las constancias de los pagos que se hicieron año pasado y hablé con el funcionario que elaboró el proceso administrativo entonces estoy a la espera de que se precluya esa investigación o ese proceso administrativo contra la atención comunitaria de Zapatoca que en este momento ya no existe porque ya somos es Tebecon, Cablemío, Zapatoca. Nosotros somos una agencia de Tebecon. Paso a informar de la visita y de la reunión de accionistas de Tebecon, Cablemío, que se realizó el viernes pasado en la ciudad de Medellín donde se tomaron ciertas determinaciones y donde nos hacen que tengamos que hacer algunos cambios y mirar cómo podemos cumplir con otras determinaciones que tiene la Autoridad Nacional de Televisión para la Televisión Procesión. Entonces, el primer paso que tenemos es que debemos tener en nuestra programación todos los canales regionales. En este caso, nos falta Telecafé, Teleislas y el Canal 13 que son los únicos tres canales nacionales que nos falta tener dentro de la programación. Esto, la colocación de estos tres canales nos representa una inversión de cerca de 6 millones de pesos la cual tenemos que hacerla a más tardar antes del 15 de mayo porque si tenemos una visita sorpresa de la Autoridad Nacional de Televisión corremos el riesgo de una sanción más grande porque la televisión, como ya vieron los fallos de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado donde dice que todos los sistemas deben tener todos los canales regionales. En el caso de Zapatoca solamente nos falta eso. Y la otra cuestión son los canales temáticos ahí ya tenemos completos los canales temáticos. La otra cuestión que miramos en Medellín que nos afecta casi a la mayoría de agencias es la morosidad por parte de algunos suscriptores que están cogiendo la costumbre de quedarse un mes, dos meses. Entonces vamos a tener esto como ustedes han observado sacamos un nuevo recibo el recibo en la parte posterior tiene las indicaciones y ahí claramente está estipulado que con el tiempo vamos a hacer reportes de estas personas a las centrales de riesgos. No queremos que se reporte a alguna persona nosotros no hacemos el reporte lo hacen directamente en Medellín donde está la parte contable donde maneja toda la parte de facturación nosotros pasamos el informe y Medellín tomará las decisiones ahí de igual manera en el recibo en la parte de atrás se encuentran las direcciones tanto electrónicas como físicas de donde está ubicado TVCón Cablemigo en la ciudad en Envigado y en Medellín. La otra cuestión es solicitarle a las personas que se están quedando con un mes de atraso o hasta dos, tres meses nosotros vamos a modificar la factura en estos seis meses o en el transcurso del año vamos a ir disminuyendo el tiempo del pago de esa factura tenemos que ir ubicándonos para llegar a tener un cobro efectivo porque nosotros estamos cobrando es un mes ya vencido y resulta que nosotros Cablemigo está pagando canales y lo estamos pagando de forma anticipada entonces estamos teniendo un desfase de un mes completo todos los sistemas y esa es la determinación que tomó en Medellín vamos a ir adelantando la facturación poco a poco hasta que haga el día por eso este mes vamos a ver si podemos entregar los recibos antes y ya se hace el corte el 12 el 12 ya es el último día de pago y el 15 ya empezamos a hacer los cortes con el fin de poder facturar pensamos que pronto el 22 de mayo podemos estar facturando para entregar facturas 25, 26 y así paulatinamente irnos ganando 3, 4, 5 días en cada mes eso va a ser una cuestión paulatina quisiera también hacer referencia el sistema de televisión los canales que tenemos acá son unos canales muy buenos y estuvimos haciendo las cuentas en Medellín y a cable mío está saliéndole cada usuario por los menos canales 32 mil pesos o sea que cable mío a nivel nacional está subsidiando a la mayoría de suscriptores está subsidiando con más de la mitad porque fuera de eso hay que pagar lo que paga la autoridad nacional de televisión entonces solicitamos de manera muy comedida a las personas que están en Mora así sea un mes eviten de estar en mes porque esos 5, 6 millones de pesos que tenemos todos los meses nos están haciendo falta para poder invertir pues en este caso no tenemos los recursos ahorita los 6 millones de pesos estamos acosados para poder invertir para poder colocar los 3 canales si esas personas estuvieran al día tuviéramos un poco más de flujo de caja y podéramos manejar muchas otras cosas de igual manera se viene la parte de digitalizar las cabeceras de la fibra óptica de que llegamos hasta la casa con fibra óptica y eso requiere una inversión de casi cerca de 100 millones de pesos tenemos que meternos en el cuento desde ya estamos mirando cuáles son las propuestas más asequibles para poder proyectarnos en 2 o 3 años poder tener la fibra óptica otra cuestión que se trató allá también fue lo del canal de RCN y Caracol un fallo de los jueces determina que Caracol y RCN le permiten a los sistemas por sustitución emitir su señal pero esto nos implica que tenemos que comprar un equipo y el equipo de RCN y el mero de RCN vale cerca de 7 millones de pesos igualmente el equipo de Caracol nos vale cerca de 7 millones de pesos hemos tenido fallas de Caracol en estos días que vemos que la imagen se congela porque eso es televisión digital terrestre esta televisión sale o no sale no es como la otra que nos permite salir con cierta lluvia no esta si no sale perfecta no sale entonces desde ya en Medellín hicimos el compromiso de los de las de las sistemas o las agencias que no tenemos los equipos de Caracol RCN vamos a mirar como podemos conseguirlo y como TVCON Cablemío hace el subsidio de esos equipos este momento que todavía debemos cerca de 8 millones de pesos de los equipos que se adquirieron para poder montar los canales codificados entonces tenemos unas deudas ahí por eso solicitamos a las personas nosotros no aspiramos a este año tener que pedir ninguna cota extraordinaria lo único que les solicitamos es que se pongan al día son casi las mismas personas las que están quedando un mes y esperan ya casi hasta el último día que tienen la factura para ir a pagar y nosotros si tenemos que estar pagando antes del 15 mandar la plata cerca de 19 millones de pesos que tenemos que consignarle a la oficina central de Cablemío para que ella haga efectivo los pagos de los canales codificados no hay sea que un día esto nos corten algunos de los canales porque no tenemos el flujo de caja suficiente para la fecha que tenemos que enviar la plata hacen el corte de los canales por eso le solicitamos muy comedia a la gente y de igual manera solicitarle a la gente algunas personas que manipulan la red de pronto vamos a tener una auditoría directamente desde Medellín van a venir unos técnicos para mirar y a ver que personas están de pronto usurpando el servicio como nosotros somos Televisión por Suscripción que eso ya tiene una parte legal donde nosotros podemos entrar a hacer no nosotros sino directamente Cablemío Medellín haría las respectivas demandas nosotros ya somos Telecom Cablemío somos 49 asociaciones a nivel nacional que nos decidimos integrar para poder adquirir una licencia de Televisión por Suscripción próximamente se está mirando la posibilidad de ir a la licencia única eso tiene otro poco de cosas que son beneficios y algunas cosas que nos toca mejorar y con ese fin solicitarle a la comunidad de Zapatoca que esté pendiente de todas las cosas que aquí afortunadamente como Televisión Comunitaria podemos decir que entregamos ante la Autoridad Nacional sin ninguna deuda estamos al día ante la Autoridad Nacional de Televisión estamos a la espera de que nos den el Paz y Salvo y porque se necesita el Paz y Salvo para poder entrar a la Televisión por Suscripción afortunadamente pues ya tenemos el otro sistema acá espero que lo mantengamos que no tengamos que empezar a quitar señales por el motivo de que no haya plata o alguna cosa entonces solicitarle muy comidamente a todas las personas que se pongan al día en su factura próximamente haré otro informe para explicar otras cosas que son de relevancia para el buen funcionamiento de Cablemío Zapatoca muy amables ¡Gracias!